Y los dejamos para el final ¡Eh! ¡Qué puta madre! ¿Para dónde vas? A la salida ¿Estamos aquí? No, es aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ven? Esa salida va a ser la difícil... ¿Seguro? ¿Sí? ¿Lo pone en el mapa? No lo tengo tan claro, acuérdate que la última vez... La última vez que te hice a ti caso La última vez que te hice caso Terminamos en el infierno Vamos hermanito Mira, ¿lo ves? Metro desbloqueado ¿Has visto? ¿Misión de asalto, hermano? Has puesto la... Sí, Gran Hermano 2 Gran Hermano 2 ¡La segunda edición! ¡Chavales! Vamos a meter a gente cada vez más retrasada Lo peor, que yo no me he acordado para nada De la puta música de Gran Hermano Me sorprende que te acuerdes a medias Pero según has empezado a cantarla Me ha venido a la cabeza y ya la tengo aquí ¿Qué pasa? ¡Necesito! ¡Como esullen! No corras. No corras. Correréis si me sale del pene. Y como no tengo... No, porque vamos a volver a poner la puta alarma. Eh, no, que aquí no hay nadie. Este es el piso franco. Oye, a mí no me hables de fachas, eh. No, tía, pues estamos en nazismo. O sea, que imagínate el resto. Por eso los mato. Había tirado yo un hachazo super guapo. Mira cámara. El dron. El dron. El dron. Pasamos de zona y pista. Bueno, no sé yo si tendremos que... Es que eso de que no haya mapas es una mierda. Eh, es por aquí, ¿no? Eh, tenemos que ir para atrás. Por aquí abajo. Let's go, baby. Por abajo se puede ir. Creo. Sí, pero estoy buscando cosas. Que estoy en posición, que es lo que estoy. Ah, que estoy en el... ¡Coño! Vale, he encontrado el camino. No. No, no lo veo. Yo con Grae, hermano, vi la primera edición y no lo volví a ver nunca más. Bueno, empecé a ver la segunda, vi que... Empezaron a meter ya gente conflictiva posta y fue como... Uff. Me pasó... La primera, en verdad, no estaba... No, la primera estuvo bien. Era gente normal. La primera estuvo grande, ¿sabes? Eh, hubo gente un poco estúpida. Además era la novedad. Era el principio de realities en España. Bueno, yo creo que sí. Pero ese gran hermano, los que de aquella éramos... O sea, vivimos esa época, creo que nos lo comimos todos. Yo creo que sí. ¿Por dónde coño has entrado? Eh, a ver... Venga. Baja... ¿Dónde estás? Tienes que echar para atrás. Estoy más perdido con una vieja en un colombiano. Vete... Vale, por ahí, vale. Ahora espera que mate a estos dos nazis con el hacha por deporte. ¿Sabes qué pasa? Me cago en tu... Esta cámara con hacha. ¡Lol! ¿Qué es eso? Una nazi chunga que se llama Jagger. Pero es una especie de asesina. ¡Lolol! ¡WTF! Esto no va a ser... Si eres tú el que estaba al lado mío y has decidido irte a chueca. ¡Coño! Si ves que no sé dónde coño te has metido. Pero si está al lado tuyo, eso tienes que mirar el mapa. Solo tenías que haber subido un poco. Pero si no te he visto... A ver, retrasado. Te he dicho... Te he dicho... Estás al lado mío. Sube aquí. Pero si eres tú el que tiene la orientación de un retrasado mental. Pero que no sabes orientarte. No es mi culpa que tengas orientación de un niño judío en un horno. Mola mucho esta señora. En plan... Asesina... Tope chachi. Vale, mira. Ahora vienes por aquí. Pues no quiero. Siga el que tiene orientación, por favor. Te ha dolido el ego, eh. Como te lo he dicho antes, eh. Te ha dolido, eh. Ahora sube por aquí. Te ha dolido, eh. Sí, eh. Te gusta, eh. Te gusta, eh. Me gusta tener el control, eh, perra. Ponte debajo y calla. Te gusta ir delante. Sí, te va, eh. Ahora matas a este son. A este son. A este son. ¿Tenéis un paro de nadie? Sí. Bueno, a ver. Mentalmente está a la parte. Sí, bueno. Abre moja propiedad. Yo no me gusta decir nada así, ¿vale? Es un término despectivo para los de su caraña. Vale. Eso sería boche. Y ya hemos llegado. Ay, disboches. ¿Veis cómo era por ahí? Corre, para atrás. Vale, eso está apagado, eh. Sí. Hasta que nos pillen. No, no está apagado. Vale. Los ubernathing te ven en invisible también, eh. ¿Ya la has liado? No. Y si me ha visto, ha sido a través de pared porque estaba en cobertura. De hecho, estoy dentro de un edificio. Estoy dentro de un edificio, Luis. Así que la has liado. Que estoy dentro de un edificio, Luis. Parece que te pueden ver en invisible y la has liado. Entré en invisible a un edificio. Habrá que venir a matar a él. Tienes una torreta a la izquierda. Te lo estoy baiteando yo. A su izquierda. Eh, ahora ya no te lo estoy baiteando. O sea, jodido. ¿Tú crees que yo voy a poder pasar por ahí? Mira, oh. Espera. ¿Viste eso? Sí, el lasercrafting es como... O sea, ¿quienes que el bajo el de lasercraft? El lasercrafting creo que es literalmente lo más duro que tenemos, eh. ¿Pero qué has hecho? ¿Un arma de dumpster o qué? Mira, mira, mira. Ah, vale. Estás con el Raylan que tienen estos cabrones. Qué chulo. Eh, vamos a colocar una bomba en ese coche. ¡Ojo! A ver... ¿Viste South Park? No. Vale, entonces no vas a pedir la referencia. Claro que he visto South Park. ¿Te acuerdas el... El episodio en el que el señor Garrison inventó un medio de transporte? Eh, me quiero ser. ¿Por qué no me sale lo de la puta ejecución? Vamos a apuesta. Bien hecho, chicas. Nos podemos ir. ¿Por qué no me ha salido lo de ejecutar? Tira para atrás. Vámonos a meternos en... A ver... A ver si captas la referencia, por favor. Mira esto. Pero... Si esto ya ha salido en el juego anterior. ¿Salió en el juego la... 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 La moto esta. Ah, ya, ya, ya. Pero la moto... En el juego me suena que es de las pocas referencias que por desgracia no metieron. No, es que aquí era dura, eh. Jajajaja. Pues como a South Park, ¿eh? ¿De cuándo ha tenido miedo, joder? Ya, ya, ya. Hombre, a ver si contamos cuando tienes que esquivar los cojones de tu padre en el primer juego de South Park, pues... Jajajaja. Jajajaja. Aquí se almacena maquinaria pesada nazi. Ojo, maquinaria pesada, eh. Con mucho cuidado. Yo creo que es un almacén de tú. ¿Un almacén de yo? Sí. ¿Y qué soy yo? Pesao. Ah. Jajaja. 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 Qué forzado. Primero tenes que atravesar el garaje hasta el vestíbulo principal. Y luego... Como tu culo. Malo. Bien, señoritas. Atravesad el garaje de Hermano 2 y luego subid hacia el tejado. No. No. Luis. 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 Jajajaja. Vida cooperativa, anda. No. Jajajaja. Bien. Bueno, tonto mucho. Jaja. Vida cooperativa. Jaja. Nos sobran, pero... Hombre. A ver. Con la que liamos en el boss de la de Hermano 1 eran bromas. ¡Eh! ¡Pero ahí estamos, eh! A ver. Si has escuchado con el electro... No. Electrodite. ¡Ajá! ¡Una gafa tridimensionule! No sé si ha merecido la pena gastar la pasta, eh. La munición. ¡Oh! ¡Oh! Luis. Espera. Espera. ¿Cómo se puede la H? Dale a la C una vez y otra vez. Y ahora corre para allá y mírate la sombra. ¿Te la ves bien? Sí. Bueno, más o menos. A ver, vuelve a hacerlo conmigo. Ponte aquí y vuelve a proyectarme la sombra. No, 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 no. Prueba, 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 prueba. Dale, espera, eh. Coge... Sprinta cuando eso. Espera que pongo la linterna. Coño, me... Sprinta cuando pongo la linterna. etélices. No, no, no taki. No. Por favor. Hazmelo otra vez, por favor. Hazmelo otra vez. ¡Azú, fú! Es horrible. Uber Perren. Uber Perren. Hounder, Uber Hounder. ¡No! Es como una paja, ¿vale? Echale. ¡Ah! ¡Má! ¡Y el crafter! Solo queda el Panzer Hound, ¿eh? Ya lo tenemos hecho. Vale, pues espérate. Que cojo el Lashercrafter. Ah, quería despertarlo. ¡Panzer, polla! ¿Qué pasa, bro, 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 bro? ¡Ya está! Vale. Igual tiene que abrir el disquete, ¿eh? Porque hay un desfibrador. Y me imagino que será el desquete de las cajas chungas. Estará todo por tu lado. Porque por el mío no he visto nada. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Ese señor! Vale, pues que disparaste. Y viene uno de la siguiente zona. Vale. A ver, ¿podrá estar dentro de una de esas cajas? Hay cajas que se ven con el ElectroWaffle. Pues dale con el ElectroWaffle, a ver qué sale. Es lo que he hecho. Me he abierto la caja y me he quedado con su contenido, Luis. ¿Y dónde está? ¿Eh? Pues en medio donde mataste al ElectroPerro. ¿ElectroDildo? Al perro del DuPstep. ¿Y esto qué pide? El DieselWafter. Puto el DieselWafter, tío. El DieselWafter será el arma que consigamos en esta zona. Porque vamos a arma por hermano. ¡Es verdad! El mío es el de disquete, no hay disquete. Nah, hay que seguir avanzando. ¿Qué niveles somos ya, por cierto? Yo no he identificado. Sí, acabo de encontrar una bombona de... De butano. Es verdad, conseguí... Es que fíjate que en casi todas las zonas no está un... O sea, que este va a ser el... El DieselWafter. El DieselWafter. A ver. Y si no, ¿quién va a ser gilipollas? Si lo criamos solo con nuestros padres ahí, perdidos de la mano. Tranquila, Geish. Le pegué los brazos. ¿Eh? ¿Qué eres tú? Yo tengo el muñeco de... El muñeco ese. Ese lo le ha dicho en un coleccionista del anterior. Eso suena a la cosa grande. Este es el garaje que mencionó... Ah, soy yo con el hacha. Eso parece. El vestíbulo estará delante. No. Hay un bit laden. Oh, shit. Hay que buscar al comandante antes de pegarnos con nada. Se puede ir por arriba, ¿eh? En plan... ¿Es ese? No. Es un... Es... Es... Es un soldado. Fuck. Vale, te estoy viendo. Objetivo marcada. ¿Ese? Ese está muerto. No, no, no. Me he asaltado. No, me he asaltado. Uf, casi. Pero no. Te ven desde... Te ven con los pies, ¿eh? Son como los del payday. Ten cuidado. Vale, he cruzado la zona. Voy a buscar al comandante en el otro ala. Vale. Vale, no aparta de Strowwaffen. Así que por aquí va a ser que de momento, ¿no? No, no dispares todavía. Mira, ya, ya. Tío, es horrible los conos de visión que tienen, ¿eh? Te lo digo en serio. Pues ni puta idea, hermano. Como no está arriba del todo. Me han pillado. A mí está. Vale, sí. Sorry. Es que te ven con la polla. O sea, tienen ojos... Todo su cuerpo son ojos. Sí, pasa que ahora mismo no tenemos una torreta de esas puta madre. Pero tenemos el Laser Crafter. Ya está muerto. Ya está muerto. Me lo he mejorado. O sea, no pegaré petardazos del cojo. Me he dispuesto a un chaval. Quien es una de las aires. Disparo. Tampoco menos con eso. Eso sí. Quédate, tonto. Muérete, anda. ¿Ya estarías? No. Todavía quedan nazis. ¿Qué verás? Pip-pop-pa-pip-pop-pip. Ahora. Voy a abrir la puerta esta de Electro... De Electro-Dubster. Electro-Waffle. ¿Qué viene aquí? Eh, un pinball. De Elite Hands. Y un casete. Estos casetes, estos pasos de ellos. ¿Eso no es luego lo que se mete en las máquinas que te dan código chico al pedazo de mamón? No, son disquetes. Pues también hay casete. Tronete. Me habéis pegado un cojón, eh. Dejadme que os diga. Me habéis hecho mucho daño. No me siento cómodo ni conforme con vuestra decisión de herirme. Así que, por favor, les pediría que dejaran de atacarme. Pues no tenía pinta de que aquí hubiese el Comandante. O lo hemos matado sin querer. Yo he matado a algunos hachazos de lejos, pero creo que eran todos Techniciers. Bueno, pues Technipuerta. Vale. ¡Dieselcrafter! ¡Están hablando del dieselcrafter! ¡Dieselcrafter! Armador y ya lo hay. Hay que bajar ese puente levadito. Registremos la zona. Pobrecito. Está lleno de técnicos. Está lleno de técnicos, eh. Ten cuidado. Es que nos vendes aquí, tío. Espera, espera, espera. Hay dos abajo. Ten cuidado. Hay uno ahí. Uno y tres juntos. Espérate, espérate. Sube, sube, sube. ¿Qué quieres? Tranqui. Tiro de sigilo y te apoyo. Cárgate primero al paramédico. Hay dos ahí pegados. Ese está lejos. ¿Qué? Vaya mierda. Soy gilipollas. Tú no tienes que decir lo del hacha mejorado, cabrón. Ya, ya, no. Pero que es un... Era un hammer soldier. No era uno normal. Ya, porque yo tengo un hachazo y los mato, pero tú no. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, hay una de estas para mejorártelo. Es que llevo... No sé cuántos puntos tengo. La vez que antes he salido y he dicho que me lío el hachazo a todo el mundo porque lo tengo mejorado. Tengo que mejorarlo. Va. Sí, merece la pena. Vale. Esto vuela que vamos a tener que hacerlo en cooperativo. Y bueno, ¿dónde está el de ese WhatsApp? Sí, estoy buscándolo. Ahí está. Necesitamos un código de esos de WhatsApp. Generame una key para piratear Windows. Anda. Voy. Coge el key. El key, hey. ¿Dónde está mi key? Ah, por aquí. Llegando, papu. A, B. Uh, monedas. Cláser, crafter, humber... Ah, aquí. Vale. Vale. Dos, uno, dos, seis. Danka. Dankasone. En los nakasones. Mira, 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 mira. Este es el laser punk, no. Abrir con diesel fucker. Aquí está. A ver, let's go, ver. Eso suena muy bien. Esto suena a las granadas lapa. Si le das a la derecha es lapa. Me gusta. Tenemos que darle con el diesel waffla a cosas. Ah, ahí arriba. Vale, hay que subir. ¿Arriba, en serio? Ah, sí. Sí, arriba. Ay, señor grande. Hay un par... Muchos señores grandes. Esto... Guau. ¿Dónde? ¿En serio te la ha pelado todo? Eh, aquí al lado mío. Diesel, toma. Laser pollen. Y el laser pollen es muy pollen, eh. Sí, no. El laser pollen es el arma más cheta del juego. De lejos. ¿Qué me ha disparado? Coge esto, por favor. Es un lanzapelotas. Es un lanzapelotas. Está el que me estaba disparando. Muerto. ¿No? No, hay otro. Está arriba. Ah, está arriba. Sí. Ahora sí. Estoy sin munición del aseguaza. La del aseguaza. A ver, vamos a empezar a gastar puntos otra vez. Armas, diesel pollas. A ver, diesel pollas. Inyector, napal, fuego persistente, varios proyectiles, explosión más grande. Como siempre. Accesorio de racimo, de fragmentación o de rebote. Es que al final siempre es la mierda del ST lo que más mola. Fuck. Vale. Uh, casi me salgo del baun. Nada raro en ti. ¿Dónde está lo del hacha? Ah, vale. Deja más cuerpo a cuerpo, fuerza extrema, daño adicional. Ok. Tengo ocho. Hola. A ver. A ver. Electro o polla no lo he mejorado. Las más pesadas se pueden colocar en el inventario y mejorar. Ojo. Ojo, eh. Ojo, mojo. Las más pesadas se pueden colocar en el inventario y mejorar. Lo, 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 lo. Y de poder... Inyector. Sí. Depósito. Voy a subir. Daño más cargador. Mejor manejo. ¿Quién quiere manejo y velocidad cuando tengo gente muerta? Sí, algo así, sí. Cadencia de tiro, daño. Quiero meterle cadencia de tiro a una cosa que me mata a 80.000 personas. Bueno. Necesito munición del disc o Wafla. Así no encuentro. Oh, puedo ponerle diseños. Eh, no sabías que podías poner skins. No me escribo todas las armas en verde. LOL. Hay que ser culo. Porque ha sido lo único que me gusta. El de Zivor me parece muy simple, la verdad. Eh, qué guapo. O sea, hay skins de que valen pasta que sí que están guay. Bueno, pasta, vamos. En monedas. A ver, mi laser penes se merece algo bonito. Esta negra es bonita. Más chingos. El puente está bajando. Alucinante. El puente está bajando. Alucinante. El puente está bajo. Estoy en el menú, aquí mirando las armas y de repente con 80.000 millones de explosiones. Y alucinante. Pues en dos niveles tengo para lo de las armas pesadas. Y ya tengo lo de los cullullos. Vale. ¡Hermano! ¡Vame el coño! ¿Te acuerdas de tu novio en el segundo de la ESO? No. ¡Me lo foshecho! Oh, qué perra. ¿Qué pasa? ¿Qué p***? ¡Richard! ¿Qué pasa? ¡Qué p*** piedra! Aumenta la salud, me renda. Esto que es a nivel 30 y somos 21 o así. Encuentra más salud. Te desplazas y no sé qué. Músculo. Armadura. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aumenta la capacidad y craftware! Para las armas craftware. Las armas craftware. Ah, mira. Las armas pesadas se pueden colocar en inventario. Eso no lo puedo coger todavía. Ups. Que me muteo. Vale, ya estoy. No le faltan puntos para conseguir esa skill. He conseguido... Ah, que lo has dejado con tu toro. Gracias a todos. ¿Has maldido alguna cosa bonita? No. Bueno. ¿Por la pasarela aquí? Ahora me he aburrido de maternazis y ahora me estoy dedicando a la reforma de esculturas. ¡Hijo de p***! No puedes pararse dos minutos. No hay disquetes. Pues no hay disquetes. Mira, aquí hay una puerta de miselfink. Yo he abierto varias cosas. Hay una vida cooperativa aquí. Sí. ¡Eh! ¿Qué? ¡Me he disparado, güey! ¿Me he disparado? Estoy con el H en la mano. No estoy contigo, eh. Pues, a ver. No hay fuego, amigo. Y estoy con el H en la mano. Tú me dirás. ¿Por qué esta cortenilla... ¡Slowl! ¿Por qué esta cortenilla de plástico? Bueno, no, este... ¿Te has fijado que tu hacha deja un boquete bien hecho y la bala deja una marquita? Ya está. Ya está. Arreglado. O sea, este hacha es de por lo menos 8 kilos de titanio. Vale, las gafas en 3D desbloquean muñecos. El muñeco te voy a dejar yo, tío. Es verdad que ahora con nivel 25 podemos mejorar las mejoras. ¿Cómo, cómo, cómo? La marca de Nadel... En teoría era nivel 25, pero seguramente sea con una habilidad. ¿Qué habilidad será? ¿En nivel 25 se pueden mejorar las mejores? En... sí. En teoría... Encuentra el modo de no saquear... En teoría hay una habilidad... O sea, en nivel 25 te dejaba darle a la pestaña, pero ahora sigue saliendo bloqueado. No, ahora puedes coger lo de las mejoras. Cuando le das al personaje abajo te pone mejoras, que te dan como por 2, que te dan 10 minutos de bufo. Ah, no, eso ya estaba. No, 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 fíjate. Vete a un arma. Elige una pieza y ahora te pone mejorar. Ah, vale. Y claro, te deja meterle un segundo bufo. ¡Ah! Fíjate. El armazón estándar de la pistola me subió a 3,2 y si le meto un 360 me sube a 9,5. ¡Qué bueno! ¡Vale! 5,5. Bueno, voy a mejorar esto. No tengo más dinero. Pero, ah, está bien saberlo. Yo voy a ver si le puedo meter más daño. Vale, mientras voy a hacerme una ruta por aquí, abriendo las cajas de las habitaciones y tal. ¡Ah! Estas cajas. Ya decía yo que no podía abrirlas. Claro, porque son de Diesel Puten. ¡Ah! Vale, es la metralla lo que me pega. Mira, loco, esas cajas. Venían en este de la oposición del Diesel Puten. Bueno, vamos. Hay cajas que se abren con la munición. Hay cajas que se abren con las armas especiales, pero es un peñazo. Mira la cooperativa, Luis. Espera, espera. ¿Aquí qué hay? ¡Ah! ¡Prichar! ¿Qué? Entendió la referencia. Entendí la referencia. ¿Qué? Me gusta mirar las cosas, wey. A veces me caigo un poquito, wey. Usted también. Lo que pasa es que no sabe disfrutar de los juegos, wey. Yo disfruto de las vidas cooperativas. Bla, 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 bla. ¿Ves este busto? Ya no existe, porque lo he roto. ¿Ves? Mira, Luis. Fíjate. Caja de mierda. ¿Vas a cafter? ¿Has visto? Si ya, y te lo enseñé yo, gilipollas. ¿Qué te crees? ¿Qué vas a enseñar tú? Le pete un guantazo con la mano abierta y sin poder. Buen trabajo. Ida a buscar un ascensor. Así podréis salir de la mano. ¿Están de matar, hermanitos? No, no tengo ventilador aún. Voy a comprarme una. Sí. Y sobre todo aquí viene a gusto. Hola, soy invisible. Adiós, comandante. Adiós, Jager. Hola, alarma. Adiós, perro. Sí, hola, alarma. Están vís pa' ti que te los he escuchado. Mis cojones. Pero no he escuchado, no he escuchado. Si yo no he salido. Si estaba mirando, estaba cargando, o sea, estaba poniendo el cable de los cascos. Estaba poniendo el cable de los cascos, pavo. Ay. Perro, bomba esto. ¿Qué harás esos cascos? No, gracias, eso no son mucho, ¿eh? No, te has cogido los dos. No, he cogido uno. Los, los de, los de. ¡Hala, que te jodas! Ojalá te explote el perro en la cara. Pues mira, lo he hecho. Ojalá te explote ese perro también en la cara. ¿No, que te has explotado, tío? No. Eh, la hace el perro en. Espérate. ¡Sí! ¡Ay, se ha muerto todo el perro en la cosita! ¡Adiós! ¡Me encanta el olor del apple por la mañana! La verdad es que las armas de hermanito son la polla, ¿eh? Las armas de hermanito. Hostia, como mola, ¿no? Los dioramas estos. ¡Ah, qué chulo! ¡Wow! Vale, no se puede hacer nada. ¡Eh, cómo involucra! ¡Mira, mira los chepellines! ¡Ah, tú, qué pedazo de cosas! Tú, volar en eso tendría que ser como volar en una bomba gigante. Volar en eso tendría que ser incómodo. No molestes. ¡Estamos intentando hablar de historia aquí, gilipollas! ¡Que dejáis de tocar la polla! O sea, a nada que eso se rajaba y tal explotaba, ¿no? No, 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 no. Son los primeros. Luego los cambiaron a... ¿A qué gas era? ¿Eh? Al principio, sí. Eran... No podías ni tirarte un pedo. ¿Sabes eso que viene un perro de repente? Luego... Sé que los cambiaron a no ser que gas inerte. Y ya, pues, eran más... Más... Coño, más duros. Amigo. Pero igualmente. ¡Qué chulo, ¿no? ¿Cuál que quieres? ¿El izquierdo o el derecho? Yo soy más de la siniestra siempre. Vamos a la siniestra. Pero la siniestra se depende de cómo lo mire. Tengo en la puta, ¿eh? ¿Quieres abrir un ascensor? Es que no se puede chilear a gusto, ¿eh? Te he visto... ¿Sabes por qué he mirado para atrás? Porque te he visto mirando y de repente te has callado. Y he dicho que el hijo de puta está tramando algo. Y efectivamente... No estaba tramando nada. Estaba sencillamente disfrutando. Porque estaba... Y ahora no te que... Y de repente te has callado. Y estás mirando para atrás. Y he dicho que... ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! ¡Qué chulo, qué chorizo! ¡Qué chulo! Esto huele a pulsar la C según salgamos ¿Viste dándole a I? El que lo lea aquí no es cierto Todos los putos deos saben el mismo comentario Gracias a Dios a mí no me caes ¡No! ¿Has visto? Yo puedo Yo también ¡A la hooker! Te he visto un vez que no te veo En plan Yo no he sido Solo lo pude haber evitado Pero no quise Oye, estas putadas son las que refuerzan nuestra amistad Que no te olvides nunca, por favor Cuidado Cuidado ¡Cuidado, radiactivo man! Ahí había una persona antes Había He encontrado un disquete Código de acceso a la puerta del salón 0451 No, Richard Richard se iba a ir a la A la A la A la A la A la Bueno, a la A la Y no pude ir por un tema personal Entonces por eso En mi inicio Eh Lo iba a hacer con este señor Con este putito Ah, te están pidiendo que lo hagas con Chame eso conmigo Oh Para este desfase Me mola más el desfase Si, si, si Sé que no ha sido mi mejor frase Si, habría visto libros en llamas Que han dado mejor la información que tú Pero así te entiendo La información ha sido bien dada ¡Ay! 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 ¡Los! Por favor, inserte vocal Le puede consolar Oye, ¿me puedo tirar? Seguramente Vida compartida perdida Mira, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale Aquí abajo Es que lo he dicho, a lo mejor A lo mejor desde aquí Se ha ido a llorar de caída Nada, para recuperar la vida Que acabo de hacer malgastar, ¿ok? Estaba todo bajo el control Ahí nacen waffling Vale Vale Vale, y... A poco tener, tío, ¿no? En verdad mola un cojón Mira, mira la ciudad Son como hormigas Son todo como barracones, tío Como putitas Como putitas hormigas Quería decir La verdad Ah, vale Hostia, que la cago Hostia, que la cago ¿Qué has hecho? Vale, es que no tengo cuchillos arrojadizos Así que tengo que entrar a melee Ah, pues ha salido bien Claro, coño Tanto pensado Tampoco tengo cuchillos arrojadizos Uy, menos mal que yo no he disparado con esto Porque no tengo alas Genial ¿Dónde me quedan cuchillos arrojadizos? Porque los he tirado A tomar por culo de la vida Coño, eso es Notre Dame Qué más serio es Notre Dame Sí Es Notre Dame Pero está un poco cutre hecho No, no, porque sí Porque sí es el río Sí, claro Es Notre Dame Y en el edificio de la izquierda Ah, tú no veniste En el edificio justo de la izquierda Había un bar que fue donde hicimos El de Gorrek con Wylands Qué bueno Y esa iglesia Sí, sí, sí Y al lado de Notre Dame Mira, por ahí, por esa zona Ahí hay una cafetería cojonuda Que te calcarán 5 euros Entrar No, no, no Tan cara como pudiera parecer Para ser práctico te le dan Hostia Lo que es Brutal es la Torre Eiffel No llena a subir, tío No, no, no Yo tampoco Pero todo lo Todo lo que es hostelería En la Torre Eiffel Ya es como Jeje voy Yo la hostelería Que vi en la Torre Eiffel En verdad Era un montón de negros Con un montón de bolsas Ah, bueno, aparte Que vendían vino Cerveza y otras cosas Y les dije ¿Me queréis vino? Cerveza, tal Y nosotros no No queremos nada Y dice ¿De dónde vendís? Yo, de España Y dice Ah Jachis, cocaína Y yo ¿Qué cojones? ¿En serio? Sí, tío ¿Qué cojones le pasa a este señor? Jachis Cocaína De España Y dice Ah, cocaína Y yo No, no ¿Sabes? A lo mejor no Te abres Yo me pondría Yo me pondría aquí Con la C Gracias Gracias Ah, vale Ah Ok Habrá que seguir Ah, vale Luis Hostia Luis Luis, no Ven No es por ahí ¿Seguro? Seguro Oh, shit ¡Eh, tú! ¡Eh, me paso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 De adelante No ¡O no! ¡Ya ha saltado el gilipollón Como una barrera Y ha saltado por encima! ¡Y me he caído! Quiero verte hacerlo Me cago en su muerte Estás muy abajo, ¿no? Sí, sí Me ha puesto al principio Hostia, tú que has salido otra vez ¿Qué haces? Falla Voy a darle a tu prima del coño A mí déjame pa' ¡Mierda! Tienes tiras de aquí, ven Puto el que lo... No es cierto A ver Gracias, tío Había nazis aquí En el momento que pegaste el tiro al otro Estas vinieron a que te pase Dale ¡Jos tío, no me has visto! Pues no, hazlo de nuevo, venga Quería hacerme hacerlo, espera que lo repito Mira, yo estaba por aquí Sí Quizás sí Ya está Ya está Ya está casi de aguachas de nuevo ¿Por qué rebota, tío? Qué horror Yo nací Te digo, tío No No Esto que es Una caja de pie en monedas Ha sido bruta ¿Por qué? Porque te he visto caer la primera vez Y te he visto caer la segunda vez Bueno, casi caer Tienes que reconocer que ha sido mejor la segunda vez ¿Vale? Ha sido muy trampolica En verdad no me he muerto Porque el juego no ha querido, ¿sabes? Sí, has hecho un... Ha sido un poco claro Ha sido como un trampoliqueo interesante Vale, ya estamos en la zona donde debería estar el... Sí A ver, Spiderman, ah, por aquí Ah, pues no, por aquí no es ¿Dónde coño es? Por la derecha A ver, yo subo aquí A ver... ¡Ah, por aquí coño! Sí, claro, sí Ahora subes para arriba Como pañita Es horrible Espera, espera, quédate quieto Mira para mí ¡Lol! Ya, ya ¡Aaah! ¡Eeeeh! Jejejeje Te quedas como con... No ha sido muy raro Hay palancas aquí, vamos a darle a ver qué pasa Aquí hay una puerta para abrir Ya, ya, ya Pero estas palancas no las marca Me pica la curiosidad Y el chichi Jejeje Y el chichi, eh Toma, el barman nazi Toma, el barman nazi Bueno, pues ya Le hemos dado la palanca hasta que da gusto, ¿no? Sí Jejeje Let's go, babe He marcado ese objetivo Hay un super... Un uber Cuidado con el bombón Dejando ¿Tienes cuchillos rojezos o no? ¡Otro! Ya, tranquilo Ah, si... Si no hubiese sido a ti Me hubiese tocado a mí Lo he ejecutado, lo he ejecutado por lo menos Sí, sí Ejecútame esta Ya Ya estaría, ¿no? ¡No! 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 Estás en el ascensor, ¿verdad? Sí Si quieres que vaya, ¿verdad? Sí Pero eso hará que salte la cinemática que no te gusta Sí ¿Estás dispuesto a terminar eso? Sí Vale, pues voy Por desgracia, sí ¿Y me lo tienes así? El fin justifica los medios a veces Gracias Tenía frío Soy de Texas, wey Si los nazis caen más débiles, claro Ahora no ves porque eres tonto Sigue sin ver porque eres tonto No quiero matar nazis No aguantar, hermana tonta Vete a tomar por culo, subnorma Venga, así me recuerdo que no tienes culo, ¿vale? Porque no ibas a cazar con mamá Con papá, perdón Eh... Viden cooperativa Vale, ya estamos en el boss Es como si cada vez tuviera una vida diferente que nos ha ocultado Pues sí, claro Nos lo ha ocultado muchísimo Nos ha ocultado que era señor que mataba nazis ¿Qué haces? Vale, irás a poco Vale, de esa... Para nada Sospechosa plataforma ¿Qué crees que saldrá? A Un pato B Tu virginidad C Un pedazo nazi gigante Eh... Estoy entre el pato y el nazi Es que los patos tienen un mundo a la hostia, eh Pues al final, ¡Eran nazis! Estamos rotísimos, eh El primero, tardamos casi media hora en matarlo Sí Y este ha sido como, ¡Hola! Abajo derecha, abajo derecha Toma, tonto Bueno, ya está Es que el láser pingue en este es la joya, eh A ver, el láser pingue en y no hace falta el láser pingue en Es que sin láser pingue en ya reventamos Láser pingue en... Láser palanquen Me he chocado Me he chocado Van a matar a los dos nazis Yo me voy a por la izquierda Tú por el de la derecha ¿Y si no quiero? Pues... me da igual Voy a ir... only a hacha Vaya Pues me ha salido mal Voy solo a hacha, sale mal Vida cooperativa malgastada ¡Vuelvo! ¡Ah! Oye, pues a lo mejor... ¡Hostia! Vale, vale, no Te lo digo de verdad Mira, hay que tener cuidado con los... Los comandantes de aquí son duros, eh Son blindados Deja a Luis pesado Deja a Luis Deja a mi hermano ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene mis bombas en el culo Levanta a mi la tuflota ya Dale Adiós, perra Oye, está duro ¿Eh? ¿Qué sales, hermana? ¡Ah, hay más pesaditos ahí dentro! ¡Sí! ¡Joder! ¡Mi lado ha salido muy hardcore! No, el mío también, no te rayes Son simétricos de normal ¡Fuck! ¡Oh, oh! ¡Uff! Pues... Ha ido de una, eh El malgastar Y no lo ha ido conmigo, eh ¡Ah! ¡Pipo, papillo, piro, piro, piro! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! Queda solo un perro y el mejor comandante ¡Vale! Ya solo queda el comandante ¡Ja, ja, 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 ja! Luis, que son duros ¡Luis, que son duros! ¡Un nazi gigante detrás de mí! ¡Sálvame! ¡Se revivi! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Te digo yo a ti que estoy! ¡Corre! 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 ¿No has cogido la llave, melón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te perdona! ¡Está un poco ocupado! ¿Cómo? ¿Con qué todo estoy ocupado, eh? ¿Laserpollen? ¡Pichi! ¡Que eres un kiripinchen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey! Yo he despejado mi lado ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Porque yo soy el puto amo y tú no ¡Joder puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Has dejado todos los gordos! ¡Ja, ja, ja! ¡Si! ¡Algo así! ¡En vez de seguirme a mí están guiando por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! Y seguís peleándome con todo, ¿ya ves? ¡Trabaja! ¡Joder! ¿Qué pasa? A ver... ¿Se producen por esporas o qué? ¿Tenéis una polla? ¡Mandiena ya! ¡Se acabó tu vida! ¡Qué! ¡Mamé mi coño ya! ¡Gracias, krafto! ¡Está con los muertos! A ver, entonces... Ahora... Puedes bloquear esta wea... Y puedo coger esta wea... Y ahora es para mí... ¡Para ti! No me gusta esa... No, pues las puedo coger todas, que es el rollo... ¡Ah! ¡Qué pesas! ¿Qué llave tienes? ¡Ay, yo también la puedo tener! ¡Bolcillo extremo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! X, X bolsillo. X, X, X. ¡Ja, ja, ja! X, X. XD 7.20 ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hay que... No hay que entrar dentro, tal vez. Entrar dentro. Hay que entrar... Hay que entrar dentro y subir arriba. meter e introducir la llave para girar y darle la vuelta nada ya está hemos terminado con los hermanos y ahora vamos a coger el ascensor principal que antes no nos dejaba usar que buenos somos ya hemos roto a los tres hermanos vale y ahora tendremos que ir a hablar con las niggas house vaya cuchu cuchu cago tu muerto de puta te odio ya se me cago bueno tendré unos pañales el ubertraje se hace invisible así que alguna capacidad especial tendrá el fragmento de la transmisión escuchad hay 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 ha dicho algo de vestido y creo que tiene la tija eso mola porque no se enteran se quedan como y estas bolas de fuego que han mirado pero si yo soy de la lente los supersoldas no les entra muy guay en las el crafter no saben las del crafters del dieselwap e este no no las que tienen las armaduras de las 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 de lentes volvemos a sonar la dupe este parado 3451 acceso a la puerta del salón A ver, hay que ir por la derecha arriba Hay que ir por acá No, por ahí No, 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 mira Lo tengo pillado Hay que usar el diesel buffer Bajar esta escalera Y ya estaría Bueno, yo he matado al comandante Y aquí... Oh, oh, tenemos un problema ¿Eh? Ese atajo está aquí, ¿no? No, no, fíjate Tiene una cerradura y está Aquí, en mi zona Ese no es el atajo El atajo creo que es lo que pone la señal de bloqueo El cuadrado blanco este Pues aquí hay otro objetivo Lo voy a jugar ¿Y cómo entro yo ahí? Aplastar para abrir Agua en la puta que no tenemos aplastar Qué rabia, mira Mira, ya estoy en el atajo No, estaba mirando Mira, ya estoy Voy, voy, voy Estaba mirando que era la cerradura esa Que ponía para ese lado Era el dildo de tu abuela Puede ser Era de madera Puede ser Estaba tallado a mano No lo sé Bueno, por un experto crafter Un experto crafteador de dildos Un experto crafteador de dildos Llamado tu padre Oh, vaya Ya estoy en el Oh, shit Soldad Soldad Por favor, compórtate Me duele más a mí que a ti No, me duele más a él A ver, Jägger Mala mucho la Jägger, tío Podrían ser del Rainbow Six perfectamente Sí Rataplomo, puto Les quitas el cash Me gusta mucho ¿Qué haces, pota? A mi hermana Ah, vale Dime la alguna que se interpreta a mí Ya está Tiley pot Entonces ahora tenemos que volver a las catacumbas, ¿no? Sí Tenemos que volver a Nigga House Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción Gracias